Bienvenidos a Asados el Paisa de Pascu, Colombia ¿Qué tipo de comida vende aquí? Sorry, pero no hablas inglés Nati, Nati Y yo venía a comer a una burguesa aquí en Estados Unidos, en el país de las hamburguesas Me llevé un diaso con una cosa de la hamburguesas Yo dije, esto no puede ser así, el país de las hamburguesas Y esta hamburguesa, yo dije, no, voy a hacer mi propio negocio para vender una buena hamburguesa Vine a este país y enseñale a los ciudadanos de esta tierra maravillosa que nos abrió las puertas, enseñale a comer una buena hamburguesa Una hamburguesa paisa Esta parte trae nuestra propia carne Esta carne es hecha por nosotros mismos Trae 6 salsas La hamburguesa que hacemos nosotros la hacemos con amor Le ponemos el toque secreto Primero que todo, estamos en salsa rosada El pan viene previamente tostado Salsa de tomate Mortaza Lechuga Salsa de perejil Luego viene el tomate Salsa de ajo Luego viene la hamburguesa Salsa de piña Papitas Con bacon Esta es nuestra famosa hamburguesa paisa Luego la preparamos en nuestros países Y cuando lo prueban quedan encantados Porque es algo diferente, algo distinto Aquí en Miami hay muchos cubanos Vino un cubano y yo lo atendí Yo le dije, parcero, hey parcero muchas gracias El señor se devolvió y me dijo que él no me había dado confianza para que yo le dijera balsero Cuando era balsero y no parcero con P En Colombia estaba súper bien Porque me quedé, tuve un fracaso económico en Colombia Creí que la pata, que nunca la pata se me ha acabado La pata de administración El éxito del empresario no es conseguir plata El éxito del empresario es saber administrar lo que consigue Si? Si tu tienes una empresa grandisima De zapatos como la que yo tuve Y me dio mucha, y daba platita Pero esa plata no la sabes administrar, no tienen nada Pero en la esquina había una señora que hacían panaditas Y con esas panaditas, con toda la familia tenía un edificio Con la buena administración Si? Y esa señora que hacía panaditas en la esquina era mi mamá Y yo tenía una fábrica Y mi mamá construyó lo que quise yo Lo que yo quise haber construido Mi mamá le envía la empanaza a los trabajadores míos Y eso me decía, ya estudie Yo nunca estudié Yo llegué a estudiar en la Universidad de Medellín Estudié dos meses Y yo era ya estudiando Y yo pensando en los trabajadores que tenía Y yo dije, no, de acá a estudiar Y me dije, ya he estudiado ¿De aquí? Ya arrepiento De no haber estudiado Yo y me he estudiado Pero por los médicos Yo iba a aprender inglés Y compré el curso de inglés sin barreras Pero di un cheque sin cuento y salí Y rotó con barreras Cuando yo llegué aquí a este país Me tocó muchos trabajos Uno de esos trabajos fue Voy a lavar plata en un restaurante Y yo dije, no, pues me lavar el plato a otro restaurante Yo mismo Voy a montar mi restaurante Para lavar de último mis propios platos Entonces eso fue un reto que yo me puse Sí Empecé con un carrito de volto Y ahí vamos Y lo que yo le dije Lo que yo le dije Estaba conmigo Hay que soñar en algo En el cueño grande En Colombia le toca guerrero a uno Acá también le toca guerrero Lo cierto es que hay más oportunidades Cuando viví en Colombia Yo perdí a mi familia Por el alcohol Yo fui alcohólico Yo la comida de mis hijos Yo me la bebía Entonces yo veo la gente Que está en esa situación Por la que yo estuve Y yo voy y les hablo Recordemos la gente Que está en la playa Los alcohólicos Pero antes de darle la comida Les hablamos de la palabra De Dios Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Porque esos ojos verdes como vale ¡Y que viva Colombia! Brevo, egoísta, mentiroso, falsante, traicionero Y encima de eso, sin papeles, sin dinero y sin pistolitas Te ha revelado ya Si yo te voy ¡Luki, toki, lulu! ¡Luki, toki, lulu! ¡Ay, mi desprecio! ¡Ay, sí, toki, lulu! ¡Ay, sí, toki, lulu!